Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que tiene nuestro portal 8.8 para ti, para mi, para todos, vamos a ver a decretar, merezco mi abundancia, merezco la prosperidad, merezco todo lo bueno, me pinté las uñas de dorado, les dije que el dorado te iba a traer trabajo, dinero, sombras doradas, divinas, divinas, divinos, algo doradito que traigas, algo de laurel, algo de, puedes cargar salvia, puedes cargar cualquier plantita que tengas o que te llegue de nuestros arbolitos, mensaje, mis ángeles, mis días espirituales, seres de luz para las almas de más gemelas, en el aquí y ahora, bueno, divino masculino, después de un estancamiento, de no tener comunicación, de posiblemente no estar con tu divina, de pasarla un poco triste, ahí te veo que tomas la decisión, tomas la decisión hacia verla, tomas la decisión hacia saber de ella, vas a estar en comunicación, es como la extraño, quiero verla, te llega la oportunidad de avanzar, de que te digo, si no tienes la comunicación, no tenías la comunicación, tal vez estabas esperando el momento indicado, tal vez sentías que no era como el momento, tal vez no estabas listo, tal vez veías como este, lo hago, no lo hago, cosas así, te veo que después de un, la vas a desbloquear o se van a desbloquear, veo que tienes la oportunidad, vas a avanzar, este portal 8.8 va a hacer que tu intuición se eleve aún más, vas a estar agradecido con este aprendizaje, vas a avanzar, vas a tomar decisiones, sigues aprendiendo, sigues manifestando, sigues haciendo tus rituales, tus decretos, tus filosofías, tus metafísicas, lo que sea, lo que te esté elevando, en el que te comuniques con las estrellas, te comuniques con nuestros elementales, aire, tierra, fuego, en el que sientas que este portal te va a llevar a una expansión súper bonita, súper, o sea, muy elevada con tu intuición, te va a llevar a que te expandas de tu amor, tu amor hacia tu divina, te va a llegar en el que tengas muchas, hoy te van a llegar muchas señales de nuestro amado universo, vas a ver mucha gente, o que veas tal vez, este, por ejemplo, florecitas, florecitas rojas, florecitas naranjas, vas a ver barcos, alguien lleva un barquito, o que lleves un barquito de papel, algo así, vas a estar viendo, o que veas en algún mostrador, cosas así, te veo que vas a estar en la iluminación, vas a estar un poco comiendo, como muchos dulces para, para seguir hacia adelante, se te van a antojar mucho las semillas, y espero que así sea, que este portal 8.8 te traiga todo lo bueno a tu vida, que tengas trabajo, abundancia, prosperidad, merezco mi abundancia, merezco mi prosperidad, me permito todo lo bueno, todas las maravillas que tiene nuestro amado universo para nosotros, para ti, para mí, para todos, y que así sea, que todo se manifieste con amor, siempre las cosas con amor divino masculino, te van a llegar más rápido, y te vas a estar muy centrado a tu intuición, y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito. ¡Gracias!